Amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver a Red Alert de Transformers War Force Awakening Kingdom y estoy muy feliz de traerles esta review, porque fue toda una travesía poderles traer esta figura o poder conseguir esta figura les grabé un story time de como me quisieron estafar para conseguir esta figura la verdad no voy a subir ese story time, no me gustó como quedó díganme aquí en los comentarios si les gustaría que hiciera un video más detallado de como pasó todo eso pero bueno, rápidamente les resumo, yo intenté comprar esta figura cuando recién salió en Ebay y resulta que el vendedor pues no era confiable, empezó a recibir como que varios reportes de que había estafado mucha gente y pues yo me empecé a alterar y resulta que al final de cuentas pues no llegó ningún producto, no envió nada entonces pues me mandé mensaje con Ebay y me regresaron el dinero y luego compré esta figura con otro vendedor, pero resulta que esta figura tardaba 6 meses en llegar y como pueden ver hasta marzo llegó, llegó si no me equivoco el 4 de marzo, hace apenas unos días y la verdad es que si fue todo en travesía conseguir esta figura y por eso estoy muy feliz de traerles esta figura amigos, esta es la versión de Takara Tomy que prácticamente es lo mismo que la versión de Hasbro solamente cambia unos pequeños detalles en la caja que en sí no cambia nada la caja, es prácticamente lo mismo ahora les voy a comentar por qué y vamos a verla pues más a detalle tiene un poquito de lado a Red Alert para ver lo que es la caja aquí tenemos la caja de Red Alert y aquí tenemos la caja de Hoffer para que pueda hacer una comparativa prácticamente lo que cambia es esta parte de aquí abajo que como pueden ver aquí tiene esas letras en japonés y aquí tiene el logo de Hasbro y este logo de 8 en adelante también aparte de aquí como pueden ver tiene letras en japonés y aquí no tiene nada y en la parte de acá como pueden ver pues también tiene más letras en japonés y en la parte de abajo pues no tiene nada ahora en sí cambia y no cambia porque esta parte es como si fuera una calcomanía entonces yo creo que yo le podría quitar esta parte de aquí y podría quedar como esta caja yo creo que solamente lo hacen para cubrir los logos de Hasbro como pueden ver por ejemplo aquí en la parte de atrás aquí está el logo de Hasbro y aquí tiene este cuadrito donde está el logo de Takara yo creo que prácticamente es para eso para cubrir todas las especificaciones de Hasbro y poner las especificaciones de Takara pero en sí la caja es prácticamente la misma y como pueden ver pues aquí tenemos esta caja como pueden ver aquí está el modo alterno del Red Alert aquí tenemos esta bonita imagen de la figura o del personaje aquí como pueden ver si es Transformers War of Sabaton Trilogy, Transformers Generations, Takara Tommy por la parte de aquí pueden ver que dice Deluxe Class y por la parte de aquí atrás pues tenemos las imágenes promocionales de la figura se ve bastante bien aquí te podemos ver que dice Transformers Modern Miss Di y eso sería prácticamente todo el póster de Kingdom y eso sería todo amigos la figura es una figura muy muy bonita es un remoldeado, un ligero remoldeado y un repintado de 6 web de Kingdom prácticamente lo único que cambia es la cabeza en el molde y la torreta de la parte de atrás pero en sí la figura es prácticamente la misma como pueden ver tiene muy bonitos colores el blanco es un blanco muy intenso y llamativo eso me gusta mucho que no es como un color cremita sino que es un blanco pues muy avivado como pueden ver tiene muchos detalles en color rojo aquí tenemos el logo de Fire Department tenemos el logo Autobot tenemos aquí como que su plaquita también tiene muchos detalles en color rojo como pueden ver en la parte de aquí tiene detalles en color gris detalles en color blanco por la parte de atrás tenemos aquí pues su torreta tenemos aquí sus cristales en color humo y aquí tenemos más detalles en color negro su carita me parece bastante bastante buena como pueden ver tiene los ojos muy reflejantes en un color como metálico eso me gusta mucho también los boquitos de aquí están en un color metálico y bueno amigos vamos a comparar rápidamente con la versión original de este molde que es Sidesweb bueno prácticamente Sidesweb es un remoldeado de la versión de Sitch pero bueno me entendieron aquí tenemos a Sidesweb que como pueden ver es la versión original por así decirlo y ambas figuras se ven muy muy bien tiene mucho mejores acabados de pintura Red Alert que Sidesweb como pueden ver por ejemplo los ojos en Sidesweb no se alcanza a ver del todo bien porque está en un color muy opaco y en Red Alert pues como pueden ver refleja bastante bastante bien tiene muy buenas aplicaciones de pintura y como pueden ver es prácticamente el mismo molde ahora para otra comparativa aquí tenemos a Bumblebee que fue exclusivo de Walmart y exclusivo de Netflix como pueden ver es mucho más alto Red Alert que Bumblebee y eso me gusta mucho porque creo que hace muy buena escala y para otro comparativo aquí tenemos a Trax que es también de la línea de Kingdom como pueden ver también Trax está casi de la parte de Red Alert que en Trax me acabo recientemente de perder esta parte que arriba de Trax la voy a buscar pero espero encontrarla creo que sé por dónde está entonces espero encontrarla pero como pueden ver están casi del mismo tamaño y me gustan mucho ambas figuras amigos vamos a ver las articulaciones de esta figura puede girar sus brazos 360 grados los puede subir hasta ahí puede girar su antebrazo 360 grados puede flexionar su codito no tiene articulación en la muñeca igual el otro brazo puede girar 360 grados lo puede subir hasta ahí puede girar su antebrazo 360 grados y puede flexionar su codito sin ningún problema la cintura igual la puede girar 360 grados puede subir su pierna hasta ahí puede hacerla hacia atrás hasta ahí puede flexionar su rodilla y también tiene articulación en su pie también puede girar su pierna aunque no puede girar del todo los 360 grados su cabeza igual puede girar 360 grados sin ningún problema como pueden ver ahí está y eso sería prácticamente todo me gustan mucho los colores que tiene esta figura tiene un acabado mate que me gusta mucho en serio me gusta como se ve como pueden ver la cara es un rojo como mate y con los ojos brillantes se ve bastante bastante bien y bueno amigos vamos a transformar esta figura ahora de accesorios te incluye su blaser el cual está en color negro te incluye su cañón el cual yo lo cambié porque originalmente viene así viene de esta manera y en teoría la caja te dice que va en este hombro pero como pueden ver si lo ponemos aquí le va a estorbar el posecito de aquí entonces yo lo que hice fue lo siguiente pues retiré el misil y lo coloqué del otro lado y ahora de esta manera como pueden ver encaja sin ningún problema y no le estorba prácticamente nada y te viene pues con su torreta y ahora si vamos a transformar esta figura vamos a retirar sus accesorios para que no nos estorben y además pues obviamente no se puede transformar con sus accesorios puestos vamos a alzar toda esta parte de aquí del auto de esta manera vamos a separar estas plaquitas de aquí del interior y vamos a doblar las manos así igual a otra vamos a flexionar los brazos de esta manera y vamos a doblar todo esto así ahí está lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a girar la cintura 180 grados vamos a separar estos paneles así de esta manera y vamos a empujar todo esto hacia adentro de esta manera vamos a juntar los pies así y vamos a doblar todo esto así hasta que haga un clic vamos a bajar esta plaquita así vamos a cerrar estos paneles y vamos a cerrar esto de aquí y amigos ahí tenemos a Red Alert totalmente transformado como pueden ver se transforma en esta versión de Lamborghini Countach que se parece bastante a lo que vimos en generación 1 desgraciadamente amigos le hace falta su spoiler el cual siento que le hace una gran falta creo que se ve algo incompleta esta figura debido a eso me hubiera gustado que le hubieran puesto su spoiler en color blanco en la parte de atrás pero bueno esto ya es un defecto que viene en este molde porque ni Sideswipe ni Sunstreaker que son los Lamborghinis traen su spoiler y la verdad es que si les hace falta creo que les haría un mucho mejor acabado pero bueno amigos se ve muy bonita esta figura como pueden ver tiene muchos detalles en color negro eso me gusta mucho como pueden ver tiene demasiados detalles cosa que Sideswipe no ahorita lo vamos a ver más a detalle también aquí tiene su torreta la cual es en plástico traslúcido tiene esta parte pintada en blanco y tiene esta parte en rojo traslúcido como pueden ver aquí tiene más aquí tiene este como relieve en su cristal que me gusta bastante como se ve también tiene aquí sus poquitos en color en color como azul metálico y aquí tienen sus logos que ya vimos previamente la figura pues rueda sin ningún problema a diferencia de Sideswipe recuerdo que cuando compré a Sideswipe le tuve que hacer un poquito más grande los agujeros de las ruedas porque no alcanzaba a girar bien y como pueden ver Red Alert gira sin ningún problema ahora estos agestores los podemos colocar de diferentes maneras podemos colocar este de este lado en este orificio y con este postecito así y también el blaster lo podemos colocar de este lado así esa es una alternativa yo la verdad prefiero hacer lo siguiente prefiero agarrar ambas armas y juntarlas de esta manera así una vez hecho eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar de cualquiera de los dos lados de esta manera y la verdad es que creo que se ve un poco más estilizada la figura creo que le da un mejor acabado a que tenga un arma de cada lado a mí en lo personal me gusta más así ahora amigos vamos a hacer el comparativo con Sideswipe para que puedan darse una idea de cómo son ambas figuras y amigos aquí tenemos a Sideswipe como pueden ver son la misma figura prácticamente me gustan más los acabados de pintura en ciertos aspectos en Sideswipe y en otros me gustan más los de Red Alert por ejemplo en Sideswipe me gusta más esta parte en color negra creo que le hacen más falta en Red Alert creo que le haría un mejor acabado y creo que se parecería más a los que vimos en Generación 1 y también me gustan más los cristales en color azul de Sideswipe que los de Red Alert que están en color humo pero a diferencia de eso por ejemplo Red Alert como pueden ver tiene esta parte pintada en color negro cosa que Sideswipe pues no tiene nada pintado solamente esas pequeñas aplicaciones de pintura pero en atrás no tiene ninguna aplicación cosa que Red Alert sí y como pueden ver prácticamente es el mismo auto es lo mismo solamente cambia lo que es la torreta y aquí tenemos los accesorios de Sideswipe que también como pueden ver funcionan exactamente igual o sea no cambian en lo más mínimo podemos colocarlo igual de este lado sin ningún problema y como pueden ver es pues prácticamente la misma figura y eso sería prácticamente todo amigos yo les recomiendo mucho esta figura las versiones de cara también son una alternativa la cual yo les recomiendo desgraciadamente son más fáciles de conseguir pero a la vez son más caras de conseguir por ejemplo esta versión me costó 1400 pesos se me hace un precio muy exagerado para un deluxe es una alternativa les repito pero si es algo más caro entonces depende de lo que ustedes busquen y de cómo o qué tan desesperados estén por conseguir esa figura por ejemplo he visto a Sunwave he visto a Ironhide y a Pro que son figuras las cuales son muy difíciles de conseguir en estos momentos y están en la versión de Takara que como pueden ver es prácticamente lo mismo pero si están a precios bastante elevados entonces ahora sí que depende mucho de ustedes amigos si no les sugen la figura pues yo también les recomendaría que se esperaran un poco más a que le pudieran conseguir a precios más accesibles y bueno amigos eso ha sido todo por este video yo les recomiendo mucho a Reddler como pueden ver es una figura muy muy bonita y nos vemos muy pronto en un próximo video hasta la próxima